Ponciano Arriaga Leija fue uno de los principales redactores de la Constitución Mexicana de 1857, la cual es un antecedente de la Carta Magna que hoy rige a los mexicanos. En aquellos años, el Potosino fungía como diputado federal en el Congreso Constituyente. Pero, ¿de qué trata esta Constitución? Esta Carta Magna fue de carácter liberal. En ella se establecieron las garantías individuales de los mexicanos. Se reafirmó la abolición de la esclavitud. Se prohibieron los títulos de nobleza. Se eliminó la prisión por deudas civiles. Se acotó el poder de la Iglesia Católica al suprimir los fueros institucionales y la enajenación de los bienes raíces. Se estableció el sistema de una república federal, así como la división de los tres poderes de la Unión en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La promulgación de esta Constitución generó molestia en algunos sectores de la sociedad, en particular en el Partido Conservador, por lo que años después se desató la Guerra de Reforma. La contribución de Ponciano Arriaga para la elaboración de la Constitución de 1857 fue de tal magnitud que incluso se le llamó el padre de la Constitución. Arriaga fue diputado federal en tres ocasiones, la primera de ellas en 1843, después en 1846 y más tarde en 1856. Fue un político de tendencia liberal y federalista. Se opuso al gobierno del expresidente Antonio López de Santana y trabajó de la mano de Benito Juárez. Ponciano Arriaga falleció a los 52 años de edad en 1863 en su estado natal, San Luis Potosí.